2018-2020, aumentó la pobreza. Es producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica, que le afectó mucho a ciertos sectores. La economía, el año pasado, se cayó 8.5%. Casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces se le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, a comercio, restaurantes, a la industria. Afortunadamente, ya estamos en recuperación. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año. Y también debe de modificarse la forma de medición sobre bienestar. no depender todo lo relacionado con el bienestar, solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. Veo los datos macroeconómicos. Hasta les podría presumir sobre los resultados. Te voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios. Y es como ese diablillo de la red que me recomienda. Sí, sí, sí. Diles que te vas a reelegir. Este, y así. Pero miren, en el tiempo que llevamos no se ha devaluado el peso. Se ha apreciado nuestra moneda. Y lo más importante de todo es de que ha aumentado el salario. Entonces esa es una forma de medir pobreza y de medir bienestar en la gente. Y tengo otras, una muy importante. Lo que estamos destinando a los hogares de apoyo económico. En promedio, en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, reciben cuando menos un apoyo. ¿La cifra del Coneval deberá bajar si tomando en cuenta que parte de este aumento fue por la pandemia? Sí, fue por la pandemia. Y no solo eso, es que tienen formas de medir de otra manera. Tienen otros indicadores. Yo respeto, pero es indudable de que la gente está recibiendo más apoyos. Nada más las remesas.